¿Qué estás grabando? Ahora sí, box! Cúbrete las costillas, anda Sí, hombre, eh... Tú, monólogo, eh Monólogo Te ves que le has metido 27 paras y que te dé la de tiruna Otra pareja ¿A quién quieres poner? Cógete, eh... Alexia, que te pongan manoplas una de manopla, Jorge ¿Vale? Venga Lo que tú quieras, tú lo vas diciendo, ¿vale? Venga No entres con las manos abajo, Alberto Fernando, tienes que bajar el melón ¿Te debe pasta o algo? ¿Te debe dinero? Un poco ¿Qué? Un pegocillo, eh Muy bien Ahí ya pasándole uno a otro Te mira con derecha arriba, verás Vamos a trabajar de pesa, Miguelito Tenga para hacer otro asalto Eh... Venga Búscate una pareja, ¿vale? El que tú quieras ¿Cómo te lo pasas en esta glasa? ¿Cómo la cámara? ¿A que sí? ¿A ver, tío? Dime Yo le voy a preguntar a mi madre ¿Me compro un bocadro? ¿Sí? ¿Puedo hacer un primarite? ¿Pero que no se ve por lo que tengo aquí? ¿Qué? Cuando esté el agua hirviendo hay que ponerlo... 10 segundos Bueno, si no se hace pequeño Luego se lo explico ahí ¿Vale? Ahí está, siempre comes uno Mueve, tío Eso no va a estar fumando hoy Sí, no, la lente está Claro, es la idea ¿Cómo, cómo, cómo se va a gustar? ¿A ver, tío? ¿Está preguntando? Sí Le cuento, lo pones en el agua Cuando esté el agua hirviendo Sí Lo pones en el agua 10 segundos, ¿eh? Vale Lo pones con una cuchara La pinta como el síguera Lo pones un poquito por el agua fría Lo pones en la boca Se le van a pasar los dientes Se le van a dar como visto ¿Qué le pasa? Y... A lo mejor a la primera no se le queda bien Lo hueles a... No, lo hueles a combustible Si el agua hirviendo Lo lo vais a meter otro poquito Pero muy poquito ¡Alo! Si los metáis 30 segundos Pues lo caray Pues no ten la misma operación Y... Y ya está ¿Vale? Muy bien Miguelito ahí respondiendo Hombre, eso es Tiene mucho más largo que él Con los rectos No se tiene ni que acercar No tienes a la desesperada Tú, Albertito Trabaja ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!